Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, yo una vez que que te preocupes, esta persona es sals. Esta persona es sals, digamos... Está bien como sals right now ... Dio, ella siempre es con Black todo el tiempo ... Tendido que parla impostos. Igual la mañana y estén válidos mentales ... Queda ¨h... Y es la mejor que nunca sea... ¿Por qué? No, no. Porque nadie tiene mentales, pero no sé si no es mentales, pero entendí. Oh, wow, estoy seguro, chicos. ¡Oh, sí, se está seguro! Nosotros les dijo, que sí, ella es mentales. ¿Qué? ¿J-T-C-C-H-N-E? ¿J-T-C-O-V-A Sí, tú queriendo contar el ¿Francastro? ¿C-O-O-O-O? ¿Y si quieres usar esta en la tercera parte? ¿Que tienes 5 ideas? ¿Francastro menos? Así que... ¿La temo? Sí, pero... Estos mios son tan bastante que se pueden recordar cosas que se pueden recordar. Como... Así que hoy vamos a hacer una lista de cosas. Es muy grande. Sí. ¿Todo tiene algo que decir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.